Hola, mi nombre es Ana González. Hoy estoy presentando un póster que trata sobre la integración de datos sísmicos, no sísmicos, geología de superficie y pozos. Estábamos estudiando un área que se encuentra al norte del anticrino Alcharagua, en el subandino sur boliviano, y lo que hicimos fue integrar estos datos sísmicos lineales, de sísmica lineal 2D, que teníamos solamente cuatro líneas sísmicas con datos magnetotelúricos. El dato magnetotelúrico es muy importante utilizarlo en el subandino, ya que nos permite observar el contraste resistivo entre formaciones, ejemplo, la formación Guamán-Pampa, que tiene una alta resistividad, y la formación Los Monos, que tiene una baja resistividad. Entonces, al integrar estos datos, pudimos realizar un modelo geológico más confiable, y esto nos permitió identificar que la zona perspectiva más interesante en el área de Charagua se encontraba al sur de la zona de estudio. Si ven los datos de inversión ciega, pueden observar que hacia la parte norte iba hundiendo la estructura. Por tal razón, consideramos que la exploración debería enfocarse hacia la parte sur del área de estudio, que sería el anticrinal Charagua. Gracias. 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 Gracias.